¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. y ah y y y y ¿Qué es eso? No, si es más que el video que están diciendo que está en la atención, o ver si van a una copia O a veces que hay un grupo de Th3Pg o no hay una copia si no pica, si no pica en el grupo de T3Pg Pepe con este grupo de t3Pg o le fue un Sp2Pg y si no pica en el grupo de T3Pg Así que no pica en ese grupo de t3Pg Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.